Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy veremos la materia de formación cívica y ética con el tema los derechos humanos en nuestra constitución. Nuestros derechos se protegen y se defienden. Todos tenemos derecho a la educación. La constitución protege este derecho en el artículo tercero y dice que los niños deben recibir educación gratuita y de calidad y que deben mejorar la convivencia humana para fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural y la dignidad de las personas. La Secretaría de Educación Pública garantiza ese derecho al crear escuelas y equiparlas con lo que requerimos para aprender. Ahora, también los niños tienen derechos. La constitución los protege en el artículo cuarto y ahí dice que todos tienen derecho a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Nuestras familias y el gobierno tienen la obligación de velar para que se cumplan nuestros derechos o los derechos de los niñas también. Por eso se ha creado leyes e instituciones que los garantizan como la Ley para Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y también la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia. Todas las personas tienen derecho a expresar libremente sus ideas y a libre acceso a la información. En el artículo sexto de la Constitución dice que el Estado garantiza este derecho, por eso se ha creado el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. El artículo séptimo dice que ninguna ley puede violar el derecho a la libertad de expresión. Ahora, ¿qué hacer cuando no se respetan nuestros derechos humanos? Bueno, pues la Constitución garantiza nuestros derechos a través de leyes e instituciones. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o en la Comisión Estatal se pueden presentar quejas por violaciones a los derechos. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es la CONAPRED, defiende a la población cuando se viola su derecho a la igualdad y a la no discriminación. El derecho humano son valores e ideales de vida basados en el principio de dignidad humana, como el derecho a la libertad, a la justicia, a la educación y a la no discriminación. Gran parte de la humanidad coincide en la necesidad de hacer realidad estos valores e ideales para que todas las personas, sin distinción alguna, puedan vivir dignamente. Por ello, se han formulado normas internacionales que protegen a todos los seres humanos, las cuales adopta cada país y las complementa con leyes nacionales a fin de garantizar los derechos de su población. Los derechos humanos están en constante evolución, así como los ideales de dignidad y las normas que los reconocen y protegen, ya que las personas cada vez tienen mayores exigencias de vida digna y buen trato. La Constitución establece en el artículo primero que todas las autoridades tienen la obligación de promover y respetar y garantizar los derechos humanos. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Un derecho se viola cuando un servidor público deja de hacer lo que le corresponde o cuando su actuación impide que una persona o grupo de personas goce de sus derechos. Negar un servicio público, abusar del poder, limitar las libertades o cometer injusticias en la aplicación de la ley son ejemplos de violación a todos los derechos humanos. Sin embargo, si una persona atenta contra los derechos de otra, comete un delito que debe ser denunciado. Por ejemplo, la trata de personas o la explotación infantil son delitos que se convierten en una violación a los derechos humanos. Cuando participa una autoridad que representa al Estado. La capacidad de indignación humana ante las injusticias ha contribuido a que cada vez se reconozcan más los derechos humanos y se protejan mejor. Muy bien niños, pues esto es una introducción a este tema. Tenemos que aprender cuáles son nuestros derechos, tanto como ciudadanos, tanto ustedes como los derechos de los niños. Es necesario conocerlos para no permitir que ninguna persona abuse de ellos. Muy bien niños, pues es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.